Arranca Eligmesa por derecha, buen corte de Elértora, se va hasta el final, toca un busca pie para el Pulga que se la baja de frente a Alexis Castro, está, tiró, trabaron dos abajo, le quedó aliendo con el monchón del penal, se cae antes de rematar y rechaza Gil Romero, parece pasar a modo color en el partido, atención, se viene Elértora, abre bien por derecha para Eligmesa, si el centro es bueno me gustaba la pelota, el corazón del área grande, pegaba la mano a Alexis, ¡amón, Castro, gol! ¡Gol! 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 ¡Gol de Colón! A los 27 minutos, zapatazo de Alexis Castro, en una jugada que fue eléctrica, todos tiraban patadas, la pelota no tenía dueño y él la encontró y la empujó contra un poseerí que no entendía nada y ya jadean, delirios de muelle atlántico, de lobos y tiburones enredados en el área como en horas del río, estaban frustrándose en ese puerto de luna en el área de Jota Paso había dientes y mar atrapados en el aparente descansar manso de un mosquito, sábanos como un cardumen sagrado con las estrellas fijas en los ojos, escamas plateadas, playas de islas en la piel sábanos con entrañas arenosas había en el área y en su lecho y nido Alexis Castro, con las oscuras amenazas, profundizó un remate en la noche naciente del sábado gritos que se tragan, nubes de humo que vienen del chaperío, fábulas de tierra y sal de río y mar, locura de Rivera, paciencia de pobre así tuvo Alexis Castro el área para un remate rabioso, aguas de madrugada que empiezan a navegar hacia el domingo llevando su eterno sueño de limo dulce, Colón gana en Santa Fe en el primer ataque profundo atropellando las patadas porque así también se gana, derrota el 2-1 a 0 Alexis Castro con un par de minutos que el partido se puso en modo Colón, apuró con presión, recuperó rápido, jugó un par de minutos también en el terreno de Aldocibi y encontró el camino del partido centro de mesa, una pelota que rebotó como un flipper y le quedó a Alexis Castro el hombre gol de Colón para acomodar el partido que había comenzado esquivo Patea Castro a cualquier parte pero puede ser un pase de habilitación extraordinario a la ubicación de Gonzalo Cobar que la juega para el Pulga, se tiró antes, no penal, 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 cobre el árbitro, penal vos sabés que yo lo vi al Pulga que ya vio que iba a fabricar el penal antes de llegar a la pelota como desparramado sobre el balón, ahí está la furia de los hombres de Aldocibi penal para Colón a los 39 minutos del segundo tiempo el talento, la creatividad de los grandes jugadores no solo pasa a veces todo lo que estaba listo por empezar, no va a empezar hasta que patee el Pulga que va hasta la panza de la media luna, atención, toma larga distancia el tucumano dará la orden Herrera, Rodríguez contraposa arriba, al penal Valtrote, grite, 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 grite gol, 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 de Colón el Pulga de penal, suave toque al parante izquierdo 41 minutos 20 del segundo tiempo, Colón 2, Aldocibi 1, Colón gana y sigue arriba y su pueblo está feliz, y esto es poesía, pintura, música, inteligencia y pensamiento jugando es también buen gusto por la pasión o por las delicadezas de veredas y esquinas afiebradas un pueblo feliz es un toque distinguido del destino, es marginalidad sin márgenes es la tierra jugando entre piruetas de carne y hueso un pueblo feliz es un milagro, es esta punta del grupo en la liga profesional es la metáfora y una elección sociocultural gana y sigue arriba Colón, es un pueblo feliz, es fútbol y primero los de abajo, arriba el equipo de Domínguez en el campeonato de penal el Pulga no le pega, sola acuaricia y crea un penal divino, un penal hermoso, un penal a tiempo Colón 2, Aldocibi 1, 42 ya de la parte final dudaba si iba a hacer el saltito antes de ejecutar o iba a buscar, asegurar pegándole con mayor intensidad, fue por lo primero por su sello, saltito para un remate que se fue abriendo hacia el caño zurdo de un Poserric que adivinó pero la pelota se le fue alejando para meterse en el arco junto al caño izquierdo el Pulga Rodríguez y con su sello en la ejecución para que Colón gane ahora en el final del partido 2 a 1 dale dale deportivo en la cancha con voz